La vamos a leer de tres diferentes formas. A estos chicos daneses de la organización MILK van mares, se les fue un poquito la mano con el del tamaño. El artefacto móvil mide unos 117 pies, con 5 pulgadas, un equivalente de 39 metros, sin duda una bicicleta nada común. Pero no creas que es perfecta, tiene sus inconvenientes, se necesita mucha energía para mover algo tan grande. La flor cadáver es una especie autóctona de la selva de Sumatra. La flor emite un aroma pestilente. La flor despliega una espanta que al mismo tiempo sostiene la apertura de la especie similar a un pincho color malva. A estos chicos daneses de la organización se les fue un poquito la mano con lo del tamaño, pero valió la pena. El artefacto móvil mide unos 117 pies, con 5 pulgadas, un equivalente de 39 metros. La flor cadáver es una especie autóctona de la selva de Sumatra en Indonesia que puede alcanzar hasta los 27 metros de altura. Siendo insoportable para la propia presencia del ser humano, el olor, ni más ni menos, tiene la función de atraer insectos. Medidas del espécime que luce en el jardín botánico de la Universidad de Van, Alemania, desde 2003. Que puede alcanzar hasta los 2.7 metros de altura. A estos chicos daneses de organización se les fue un poquito la mano con lo del tamaño, pero valió la pena. El artefacto móvil mide unos 117 pies, con unas pulgadas, un equivalente a 39 metros. Pero no creas que es perfecta, tiene sus inconvenientes. Se necesita mucha energía para mover algo tan grande. Algo huele muy mal en el trópico. La flor cadáver es una especie autóctona de la selva de Sumatra. La flor despliega una esparta al mismo tiempo, sostiene la apertura de la esparta, similar a un pincho de color malvado. Que alcanza hasta 27 metros de altura. La medida de espécimen de luce del jardín botánico. Que puede alcanzar hasta los 2.7 metros de altura.